Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. ¡Dónde vas! ¡Adiós! ¡Espectáculos! Casi nos besamos, permiso. La juventud y la experiencia. Perdón, perdón. ¿Cómo estás? Tómalo. Por experiencia se refieren a ustedes. Oigan, ¿se acuerdan de Charlie de Garibaldi? ¡No! Nosotros tampoco. Bueno, pues hagamos un recuento de su trayectoria, que básicamente consiste en que estuvo casado con Ingrid Coronado y luego bailó en Solo para Mujeres. Y no, no va a hacer falta sacarle sus trapitos al sol porque él solito sacó su trapito. ¿A qué te refieres con su trapito? Vamos a ver este video. Ahí está. ¿Y aquí qué? No, pues aquí vas a ver Garibaldi. Espérate un tantito. ¿Quieren ver Garibaldi? ¡Ah! Ahí está Garibaldi. ¡Claramente se puede ver Garibaldi! ¡Muy de lejos! No se ve mucho. No se ve mucho, la verdad. Ay, cosita. A ver, yo no vi nada. Sí, ya sé, pobre Charlie. Pero espérate, tenemos una toma más cerca, ¿no? ¿Quieres ver más cerca? ¡Claro! Vamos a ver Garibaldi más de cerca. Ahí está. Ahí está. ¡Lyobo! Cámara, ahora sí se le abrió la ventanita del amor. ¿Querrás decir la renditita del amor se le abrió? Bueno, la verdad es que eso que estamos viendo es un problemita pequeño, hombre. No pasó nada. Es un problema menor, minúsculo, ridículamente chiquito. O sea, inexistente, pues. Bueno, a la parte del show que encabeza a Charlie le dicen solo para mujeres con lupa. Y fíjate, esto explica todo. ¿Se acuerdan de la letra esa de que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no la sentirás? Ya vi por qué. Ah, es verdad. Y por eso a él le tocaba cantar la parte de banana chiquito. Sí, sí, sí. Y tiene una bolita que le sube y le baja, una bolitititita así chiquitita, pequeñita. Yo sabía que solo para mujeres tenían atuendos diminutos y ahora entiendo por qué. Ahora, él dice que así como la televisión engorda, el teatro acorta. Entonces, como... Bueno, su aparición fue penosa, pero muy cortita. Cortitititititita. Ahora, piensen, si esto le hubiera sucedido en China, pues sería la sensación, sería Charlie el negro de WhatsApp. ¡Qué bruto! Ahora, la verdad, sí está muy feo eso que acabamos de ver. Deja tú lo feo, lo chiquito. Bueno, a Charlie se le salió el brown, ya. Entonces, Charlie sí cantaba en Garibaldi, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo tenían en el grupo? O sea, ¿vieron eso? No entiendo. La verdad, Charlie tiene el pene más raro de todos los de Garibaldi. Sí, porque el de Pati Manterola, por lo menos, tenía forma. Y el de Ingrid Coronado, pues, hacía ruido. Sigue haciendo ruido. ¿Has oído cantar a la trucha, Ingrid? Bueno, ya párale, ¿no? No, pues, es lo que le hubieran dicho a Charlie, ya párale para que se vea algo, ¿no? O sea, por favor, Charlie. Perdón, perdón, público. Vieras, vamos a otra cosa. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.